Hola, saludos con todo cariño para cada uno de ustedes. Les invito para que tenga mayor motivación, tenga mayor cariño, mayor predisposición por los suyos. Siempre hay que acatar las disposiciones de las autoridades correspondientes. Ellos tienen mucha información, mucho conocimiento, de tal manera que es importante cumplir lo que dicen. No se sienta dominado por la ansiedad, no se sienta dominado por la circunstancia del aislamiento, de la cuarentena. Es tener mejor fortaleza en su manera de pensar, en su alma, en su corazón. Y que esta circunstancia es de carácter temporal. Vamos a salir adelante, ponga mucha fe. Destine todo el afecto y todo el amor que puede entregarle a sus familiares, ya que por circunstancias del trabajo, muy poco usted se ha comunicado. Hágale sentir lo importante que son ellos y lo importante que es usted dentro de ese entorno familiar. Así es que, vamos para adelante, vamos a progresar las circunstancias temporales. Esto no va a ser perenne. Mucha fe. Mucha fe en el Creador, que es importante para que usted fortalezca su espíritu y su familia. Abrazos a cada uno de ustedes.